Una mujer muerta, tres lesionados, decenas de vehículos atrapados, inundaciones y deslaves en por lo menos una veintena de colones de Morelia y Tarímbaro, fue el saldo que dejó una tormenta acompañada de viento y granizo durante más de tres horas la noche de este martes. Desafortunadamente dentro de esta tormenta tuvimos el fallecimiento de una persona, la cual fue, quizás, bueno, esto no se presume, que intentó cruzar un pequeño vado, arroyo, resbaló y cayó a la corriente del agua y la arrastró, una persona femenina de 25 años. En la parte de Sitzio, por ahí dos personas que se encontraban transitando de forma normal, peatones, los sorprendió un rayo y por ahí están siendo atendidos por personal de Cruz Roca. La lluvia que inició a las 20.15 horas, con mayor intensidad en la parte norte de la capital michoacana, generó fuertes corrientes de agua acompañadas de lodo, piedras y palos, lo que causó afectaciones en las colonias Ciudad Jardín, Flores Magón, Niño Artillero, Vistabella, Campestre, Manantiales, 23 de Marzo, Tiníjaro, Marco Carrillo, Independencia, Prados Verdes y Fraccionamiento Reforma, entre otras. A las 20.24 alcanzó su máximo pico con 261.4 milímetros sobre hora, o sea, fue demasiada el agua que cayó hacia esta norponiente de la ciudad, lo cual nos afectó de manera inmediata a 19 colonias de la zona urbana. De acuerdo con información de los directores de Protección Civil Estatal, Vicente Gómez Norberto y de Morelia, Gerardo Miranda, la gran izada duró más de media hora y los fuertes vientos causaron daños a por lo menos 10 viviendas en un asentamiento irregular ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo. La tormenta también originó el desbordamiento de un dren ubicado en el kilómetro 8 de la carretera Morelia-Salamanca, donde vehículos quedaron atrapados en el agua que alcanzó más de un metro de altura, cerca de la comunidad de San José de la Trinidad, entre los municipios de Morelia y Tarímbaro. Con el apoyo también de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil Estatal y Municipal, como 35 vehículos fueron retirados de diferentes encharcamientos de la ciudad. En el municipio de Tarímbaro, la tormenta también dejó daños en los fraccionamientos Galaxia, Metrópolis, Los Ángeles, La Palma y Puerta del Sol, entre otras. A la medianoche seguía cayendo una lluvia ligera, por lo que los cuerpos de auxilio continúan trabajando y en alerta máxima, ya que los escurrimientos en el Cerro del Quinceo continúan originando afectaciones. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.